La palabra la senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Con su venia, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Justicia, de Gobernación y Estudios Legislativos ponemos a la consideración de este pleno el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas, cueles, inhumanos o degradantes y además se reforman y adicionan y drogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la ley de Extradición Internacional. El proyecto de decreto que ponemos a su consideración de todos ustedes consta de 96 artículos agrupados en 6 títulos y 15 artículos transitorios, los cuales tienen como objetivo fundamental establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes establecer el tipo penal de tortura, el tipo penal de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y sus sanciones así como las reglas generales para su investigación, procesamiento y sanción así como las normas aplicables ante la Comisión de Otros Delitos Vinculados y también establecer medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación para garantizar los derechos de las víctimas de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Cabe señalar que la aplicación de la presente ley corresponde a las autoridades en los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias y se interpretará de conformidad con la Constitución y el derecho internacional favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas víctimas de tortura. Es necesario señalar que la ley establece explícitamente el carácter imprescriptible del delito de tortura lo cual atiende a la recomendación del Comité de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que reconoce en esta garantía de imprescriptibilidad una medida fundamental para combatir la impunidad en la materia. Asimismo, propone considerar autor al superior jerárquico que sin importar el rango ordene la Comisión del Delito aún cuando no conozca o sepa quién lo ejecutará materialmente con independencia de la autoría de quien lo ejecuta materialmente en virtud de que la responsabilidad penal del superior jerárquico por delitos cometidos por sus subordinados es también un aspecto esencial de la lucha contra la impunidad persistente en materia de violaciones de los derechos humanos. La impunidad de los superiores jerárquicos que toleran que sus subordinados cometan delitos que no toman las medidas necesarias para prevenir o hacer cesar la comisión de los ilícitos de las personas bajo su mando o se abstienen de tomar las disposiciones para que sean sancionados estos comportamientos ilegales contribuye de manera determinante a que persistan y se repitan en el futuro las graves violaciones a los derechos humanos. Ahora bien, derivado de la prohibición absoluta de la tortura bajo cualquier contexto es que se desprende del artículo 29 constitucional todos los preceptos que conocemos están inscritos en este mismo artículo. En relación a la tentativa, es importante destacar que cualquier conducta que cause sufrimiento o angustia psicológica se considerará en sí misma la comisión del delito mismo. Para lograr que las descripciones típicas de las conductas cumplan con lo establecido por los tratados suscritos por nuestra nación y por los más altos estándares internacionales en la materia consideramos que se deben tipificar por un lado el delito de tortura y por el otro el delito otros tratos crueles o penas crueles inhumanos o degradantes a efecto de que de ninguna manera la conducta quede impune. Quiero recordar que la definición del delito de tortura se refiere a que el servidor público con el fin de obtener información o una confesión con fines de investigación criminal como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva por razones basadas en discriminación o cualquier otro fin ilícito. primero, cause daño, sufrimiento, dolor físico o psíquico a una persona segundo, cometa una conducta que sea tendente a capaz o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica aunque no le cause dolor o sufrimiento o tercero, realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento y sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. Tengo que mencionar que además es tan generosa la ley que tiene una protección especial para crear una tutela en poblaciones que están expuestas con mayor vulnerabilidad o en situación de discriminación o de riesgo como son niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas indígenas, migrantes, comunidad LGBT, TTI, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, entre otros se propone que la pena aumentará más hasta en una mitad cuando la víctima sea niña, niño o adolescente la víctima sea una mujer gestante la víctima sea una persona con discapacidad la víctima sea una persona adulta mayor la víctima sea sometida a cualquier forma de violencia sexual es necesario señalar que una de las partes más sustanciales del proyecto establece que serán excluidas o declaradas nulas por carecer de valor probatorio todas las pruebas obtenidas directamente a través de actos de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos excepto en los casos en los que el descubrimiento de dicha prueba fuera inevitable se hubiere obtenido de fuente independiente o el vínculo de su ilicitud estuviera atenuado el proyecto dictamen contempla también la creación del mecanismo nacional para la prevención de la tortura el cual es una figura prevista y un mandato derivado de nuestra pertenencia de nuestra vinculación con el protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes dicho mecanismo es un órgano de coordinación y vigilancia que tiene por objeto la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de libertad en todo el territorio nacional el cual estará integrado por la persona titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien lo presidirá pero también un comité técnico integrado por cinco personas expertas e independientes las cuales tendrán la misión de contribuir y garantizar el cumplimiento del protocolo facultativo de la convención de la materia que es el protocolo de Naciones Unidas tengo que referir finalmente por obviedad del tiempo y le voy a pedir al señor presidente que pueda permitirme que la exposición íntegra de esta exposición pueda quedar en el diario de debates simplemente por la hora y por la consideración de esta asamblea que amablemente nos escucha voy a terminar finalmente diciendo que se propone que la comisión ejecutiva y las comisiones de atención a víctimas deberán proporcionar en el ámbito de sus facultades y atribuciones medidas de ayuda asistencia y atención por sí mismas o en coordinación con otras instituciones competentes por lo anteriormente expuesto las comisiones unidas de derechos humanos de justicia de gobernación y de estudios legislativos ponemos a la consideración de esta honorable asamblea una ley que deja muy claro que torturar es un delito y una violación grave a los derechos humanos que debemos desterrar que debemos erradicar torturar solo genera más y nuevas víctimas e impide el acceso a la verdad y a la justicia es cuanto muchas gracias por su atención a la justicia